El Presidente de la República, Martín Vizcarra, a esta hora, aquí a este Coliseo Municipal, a esta entrega de títulos de propiedad que por mucho tiempo ha estado esperando los pobladores de Pasco. Señor Presidente, así es el cariño. Señor Presidente, hoy, después de mucho tiempo, van a poder tener ya su título de propiedad, algunas de las personas que están aquí y que permitirá, además, señor Presidente, que usted pueda decirles que ya en la Manzana 1, lote 10, ubicado en el centro poblado del distrito de Guachón. Ahí muestra su título de propiedad, ella muy emocionada, por cierto. La señora Justidiana es soltera, pero convivió con su pareja, que falleció hace 10 años y tuvo cuatro hijos mayores. Hoy, después de 40 años, señor Presidente, recibe su título de propiedad, la señora en techo propio y que permitirá mejorar también la calidad de vida para él y para su familia. Es el único sustento en su hogar, la agricultura, y recibe su título de propiedad de manos del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Señor Presidente, Jessy también quiere ingresar al programa techo propio y así mejorar también en esta oportunidad todos los beneficios que pueda obtener con los programas sociales. Además, Jessy quiere darle unas palabras de agradecimiento. ¿Ves, Jessy? A ver, muy buenos días con todos. Estar orgulloso que el Presidente esté acá en Pasco, porque también es el aniversario de Pasco, que cumple 75 años. Y agradecer al Presidente... ¡Ese aplauso para el aniversario! Agradecer al Presidente por dar el título de propiedades a muchas personas que hemos estado esperando. Ahora tenemos el orgullo de tener nuestro título de propiedad y ser dueño de un pedacito de Perú. Agradecer al Presidente que esté aquí en Pasco y agradecer a todas las personas que hayan venido a recibir su título. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos de recibir su título? ¡Buenos días! Por supuesto, nosotros sabemos de que cada vez que organizamos un evento como este es una verdadera fiesta. Es una fiesta de titulación. Es una fiesta de formalidad. Es una fiesta de inclusión social. Porque no puede ser que familias como los que han recibido hoy su título, aquí, tres de manera simbólica, que representan a los 3.600 familias que son ustedes teniendo una propiedad, teniendo la posesión de esa propiedad, no puedan hacer nada con ella porque no tenían el documento que acredite como tal. El título. Y el título, que parece un papel sin mucho valor, tiene una gran importancia. Este documento es el documento legal que acredita que ustedes son los propietarios de su tierra, que ustedes son los propietarios de su bien que más quieren. Y no es posible que haya habido tanta indiferencia que pasen años o décadas y ustedes no tengan su título. Por eso estoy contento de que hoy, aquí en Pasco, tenemos 3.600 familias tienen su título. Y que sumado desde que iniciamos el año pasado el gobierno, son 90.000 familias. Es bastante, es bastante, pero no es suficiente. Necesitamos más esfuerzo de nosotros. Y eso lo sabe perfectamente el ministro de Vivienda, lo sabe el jefe COFOPRI. Tenemos que aumentar la velocidad de titulación. Esta velocidad permite que muchos de ustedes tengan título, pero seguramente muchos de sus vecinos todavía no tienen título. Y tenemos que lograr eso, como lo ha dicho el alcalde. Entonces vamos a aumentar la velocidad, vamos a aumentar y tenemos que triplicar la velocidad. Esa es la meta que nos hemos puesto. Entonces, si desde el inicio de gobierno hasta ahora, que estamos en la mitad, 20 meses, hemos entregado 90.000 títulos, al 28 de julio del 2021, donde termina nuestro gobierno, tenemos que entregar el triple de títulos. Tenemos que entregar 270.000 títulos. Es un compromiso que hemos asumido y que tenemos que cumplir y que tiene la gran responsabilidad. Es más presupuesto, es más presupuesto. Pero ustedes merecen ese presupuesto para que entren a la formalidad y puedan asegurar su propiedad. tener su título nos permite dar el siguiente paso. Construir, complementar la construcción de su terreno, de su casa. Pueden postular a techo propio, con un apoyo del gobierno, para construir su vivienda, una vivienda segura, cómoda, que les permite para ustedes, para sus hijos. Les permite, incluso, sin ningún problema futuro, heredar su propiedad, porque ya tienen el documento, dejar en herencia a sus hijos. Les permite también, si ustedes quieren hacer un pequeño negocio, con cargo a ese, pueden ir al banco y con cargo al título. Pueden recibir plata del banco para un negocio, para todo lo que sirve el título. Por eso es tan importante. Y así como trabajamos en títulos, contentos y felices que ustedes reciben esto hoy en su aniversario, porque hoy cumplen ustedes 75 años de aniversario. Felicidades, un abrazo fuerte para todos ustedes. Pero así como es importante el título, también hay que trabajar a favor de la salud. Y por eso yo vengo del hospital Alcíes Carrión. Alcíes Carrión, un mártir de la medicina peruana, oriondo de aquí, de Pasco, que nos ha permitido a muchos hacer un seguimiento de toda su carrera para seguir sus pasos. Pero a la vez también nos ha servido como fuente de inspiración para dar el presupuesto y asegurar que el hospital ya esté en funcionamiento para que pueda atender a todos ustedes. Tenemos que también trabajar, así como se ha terminado el hospital, los proyectos de agua potable, que son tan importantes. Sin agua potable no hay salud. Y como dicen allá, Laguna Patarcocha, tenemos que limpiar la Laguna de Patarcocha y es un compromiso de mi gobierno. Vamos a concluir ese proyecto que cuántas veces se ha iniciado y nuevo se ha paralizado. Con el túnel a medio ejecutar, que faltan todavía 700 metros, vamos a terminar ese proyecto. Con el gobierno regional hemos asumido el compromiso de terminar para garantizar la buena salud de todos ustedes. Vamos también con el alcalde provincial a hacer el relleno sanitario para tener un buen tratamiento de la basura de la ciudad. Si tenemos agua potable, si tratamos los desagües, si reciclamos la basura, le damos el tratamiento adecuado y tenemos un hospital de última tecnología, estamos trabajando por lo más importante, la salud, por los seres humanos, por los ciudadanos. Por eso estamos trabajando. Pero como este gobierno quiere trabajar de manera integral, también está pendiente, por ejemplo, que estamos a dos meses de las elecciones. En dos meses, ustedes, señora, usted, usted, señor joven, ustedes van a elegir, toditos ustedes, van a elegir a los congresistas de PASCO y a los congresistas de todo el Perú. Y entonces, nosotros, como Poder Ejecutivo, tenemos que trabajar coordinadamente con el Congreso. Necesitamos congresistas que estén comprometidos con el desarrollo de PASCO. Necesitamos congresistas que trabajen luchando contra la corrupción. Necesitamos congresistas que no estén blindando y que también trabajen corrigiendo la inmunidad parlamentaria que se ha convertido en impunidad. Ese tipo de congresistas, ¿quién va a elegirlos? Ustedes, ustedes, ustedes elijan. Ustedes conocen a los candidatos. Yo no conozco a los candidatos de PASCO, pero ustedes sí los conocen. Ustedes tienen que evaluarlos uno por uno, ver sus antecedentes, ver su experiencia, ver sus resultados, y en función de eso, ustedes elegir a los mejores congresistas de PASCO para poder trabajar de la mano con ellos, para hacer más obras y más proyectos a favor de ustedes y todos los peruanos. Juntos podemos trabajar y lograr el desarrollo. Estamos aquí a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Y a pesar de la altura, yo veo gente fuerte, gente trabajadora, gente comprometida, demostrando de lo que somos capaces los peruanos. Y lo hemos demostrado, como lo ha dicho César, lo hemos demostrado en los Panamericanos, unos juegos que han sido los orgullos a nivel de las tres Américas. Cuando los peruanos decidimos hacer algo y nos ponemos metas, por alto que ella sea, las cumplimos. Y por alto que sea Cerro de PASCO, tienen necesidades que vamos a atender. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad, y esa es la promesa que asumimos con ustedes. Regresaremos nuevamente a Cerro de PASCO, como lo hemos hecho hoy en varias oportunidades, estando en la selva, en Oxapampa, estando aquí en Cerro de PASCO, viendo cómo va el avance de las carreteras, cómo se trabaja el aeropuerto, que también requiere esta región, que es una de las pocas regiones del Perú que no tiene aeropuerto. Tenemos que trabajar dándole las facilidades para un progreso y un desarrollo. En consecuencia, conscientes de que hay mucho por hacer, pero conscientes y agradecidos del apoyo del pueblo al gobierno que nosotros desempeñamos, nos comprometemos a seguir trabajando, dando más títulos, dando más agua potable, dando mejor salud y dando mejor y mayor calidad de vida para todos los peruanos, principalmente para las regiones más alejadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Dame la carta, dame la carta. Mi nombre es Sim Rosario Camayo, soy alcalde de mi institución educativa 6 de diciembre y quisiera que me apoye, por favor. He mandado... Gracias, niño. Aquí tengo tu oficio número 0001. Es el primer oficio. Y aquí está con la huella digital de todos los alumnos y aquí me lo entrega el alcalde. Vamos a atenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias.